Escúchale, que escúchale, que escúchale Hoy esta noticia recibí, que ese poco ya había fallecido Hoy esta noticia recibí, que ese poco ya había fallecido Yo como era su amigo, soy ser y verdadero Solo de aquí le pido, a Dios que esté en el cielo Pa' que recoja el alma de un ser que ha fallecido Y lleve con él, allá en su santo reino Que recoge el alma de un ser que ha fallecido Y lleve con él, allá en su santo reino Mariliquera tan buena y todo el mundo la guerrilla Mariliquera tan buena y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo, soy ser y verdadero Solo de aquí le pido, a Dios que esté en el cielo Pa' que recoja el alma de un ser que ha fallecido Y lleve con él, allá en su santo reino Que recoge el alma de un ser que ha fallecido Y lleve con él, allá en su santo reino Mariliquera tan buena y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo, soy ser y verdadero Solo de aquí le pido, a Dios que esté en el cielo Que recoge el alma de un ser que ha fallecido Y lleve con él, allá en su santo reino Que recoge el alma de un ser que ha fallecido Y lleve con él, allá en su santo reino Y esta es Sonora, Santa Marta Miguel de la Alianza y Miguel de Salvador, Centroamérica ¡Onistra! 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 ¡Ostras! ¡Onistra! ¡Ostras! Un saludo Gracias por ver el video